Buenos días, agradezco la presencia de todas y todos ustedes para esta prueba de prensa en donde vamos a informar a la opinión pública de los resultados obtenidos en una acción operativa el día de hoy a primeras horas de la mañana se implementó un operativo de desalojo del predio Magali ubicado en el municipio de Berrizaba Chiapas el cual había sido invadido de manera furtiva desde hace aproximadamente año y medio para ser exactos el mes de septiembre del año 2017 en donde aproximadamente 200 personas tenían en posesión ilegal este predio que consta de aproximadamente 44 hectáreas es un fraccionamiento tenemos hasta el día de hoy presentadas 142 denuncias son víctimas que denunciaron el despojo de los lotes sin embargo ahí tenemos contemplado una aproximada de 400 personas que fueron también víctimas del despojo de los lotes están ya en este momento tomando nuevamente posesión ejerciendo actos de dominio cada una de las personas que está llegando al predio se encuentra en ministerios públicos y personal de la policía estatal resguardando el predio nuevamente restituyendo en el goce de sus derechos de posesión y de respetarios de cada uno de los lotes se encuentran también en esta acción se detuvieron 26 personas hay 26 detenidos que serán resuelta la situación política de ellos dentro del término de 48 horas y vamos a dar la información de manera oportuna también a la opinión pública esta acción de gobierno este operativo fue acordado dentro de las mesas de seguridad que todos los días a las 8 de la mañana encabeza el gobernador el doctor rotídez cadón cadenas con acción coordinada una acción acordada en el seno de las mesas y decirles que estamos todos los días acordando temas de impacto como esto ya lo había referido de la vez anterior el tema de las invasiones y del había sido un tema pendiente por muchos años tenemos al día de hoy registrados 71 carpetas de investigación aproximadamente más de 6 mil hectáreas invadidas y estamos analizando cada uno de los asuntos cada una de las invasiones para que vayamos con un gobierno responsable un gobierno coordinado salvaguardando los derechos de la ciudadanía es muy importante comentarles que en esta acción también contamos con el apoyo del gobierno federal le acudieron elementos de la secretaría de la defensa nacional de la policía federal de la fiscalía general de la república así como visitadores de derechos humanos quienes dieron cuenta de la acción operativa celebrada el día de hoy por la mañana hay 26 detenidos tenemos 26 personas que están en este momento en la fiscalía serán por supuesto resuelta la situación jurídica de cada uno de ellos dentro del término de 48 horas y daremos cuenta en su momento bueno tenemos hasta ahorita más allá de decir un nombre de una organización estamos nosotros trabajando para recobrar la confianza en la ciudadanía como lo repito el tema de las invasiones es un tema que estaba olvidado por años era una exigencia una demanda ciudadana era creo una demanda que había estado olvidada sin embargo nosotros estamos haciendo acciones operativas contundentes siendo muy responsables también decirles que en este tipo de actuaciones con ya desalojos con el uso de la fuerza pública siempre son previos a que hayan mesas de diálogo hay un protocolo hay una ley estatal de desalojos que nosotros agotamos y hacemos un llamado también a todas las organizaciones a todas las personas que tengan algún predio invadido para que sea de manera voluntaria desalojado porque hay un protocolo de desalojos y la ley de desalojos establece que el primer paso es llamar al diálogo a las personas que tienen algún predio invadido para que sea a través de los acuerdos del diálogo de la concertación que logren de manera voluntaria de desalojar los predios porque si no se llega a este acuerdo pues ya tendremos que aplicar la ley pues es una responsabilidad que tiene el estado señor con cuántas organizaciones se tienen ya pláticas de organizaciones que tienen invasiones en el estado y van a comenzar ya a extenderse a otros municipios donde hay invasiones de hecho no tengo una cifra exacta de qué organizaciones o cuántas lo que sí te puedo decir es que la secretaria de gobierno quien es de acuerdo a esta ley es alcalde de salud por la responsable de manejar las mesas de diálogo es la que tiene el contacto con ellos nosotros estamos muy pendientes o ayudando siempre en estas mesas de atención a todas las organizaciones y que vamos a trabajar en todos los municipios donde podamos nosotros tener una acción operativa vamos a estar ahí pendientes la idea es recobrar cada uno de los predios que han sido invadidos por años es que van por los líderes los tienen identificados hay hay órdenes de aprehensión por supuesto hay órdenes de aprehensión hay carpetas de investigación iniciada donde hay indicación de personas que lideren algunos grupos también estamos atendiendo este tema vamos a afirmar las responsabilidades a quienes hayan cometido un delito en este gobierno no se van a permitir invasiones este gobierno no es de simulaciones es de mano firme de aplicar el estado de derecho de decirles que siempre tendrán una fiscalía del lado de la gente pensando en la gente que es el derecho de los ciudadanos que es lo que tenemos que defender y decirles a todos los ciudadanos que o personas que están ahorita en una invasión que no se dejen engañar por sus líderes muchas veces los líderes manipulan muchas veces los líderes también hasta llegan a amenazar con que participen en actos violentos no se va a tolerar no se va a permitir tenemos que aplicar la ley tenemos que restablecer el estado de derecho lo repito es una responsabilidad del estado y la tenemos que asumir como tal ¿En qué zonas es donde el problema es más agudo fiscal? Tenemos identificadas invasiones recientemente en los últimos años en la zona centro creo que la zona centro en los últimos años ha sido la más vulnerada con este tipo de acciones de delincuencia decirte que en el tema de Berriozábal tenemos 28 invasiones entonces Ocosopautla, Truxla, por mencionar algunos pero estamos analizando todas las invasiones estamos revisando las carpetas de investigación que algunas ya datan de años atrás y estamos por supuesto agotando todo todo pero primero el diálogo por eso siempre haciendo hincapié en la ley estatal de desalojo la primera acción por parte del gobierno será una llamada al diálogo una llamada a la mesa de acuerdos para que dirimamos cualquier controversia incluso si hubiera alguna desinformación de que tienen algún derecho de propiedad pues también se pueda dividir ahí y tenemos que ser responsables Fiscal, las 71 carpetas son por despojo y ¿en qué municipios están? o son concretamente de Tuxla las 71 carpetas que refiero son por despojos y están la mayoría de ellas en un 60% en la zona centro de Villaflores, Chiapas de Corsos, Tuxla, Jiquipila, Sintalapa, Ocosopautla, San Fernando, Verdezábal por citar algunos municipios que han sido afectados recientemente Fiscal, el ayer dio conferencia a integrantes del MOCRI seguramente tiene usted la información incluso ellos se atrevieron a acusar a los propios elementos de la policía de causar estos destrozos con las cápsulas que dejan los gases lacrimógenos en la plaza que fue uno de los sitios más dañados ¿qué nos pudieras decir de eso? y acusan mucho un tema de represión se daban como hasta mártires ayer de las actividades que realizan La actuación de la policía y de todos los elementos que participan siempre se dan dentro del marco de la ley son acciones debidamente coordinadas y planeadas desde días anticipados lo repito, contamos con la intervención de visitadores de derechos humanos quienes también ellos dan cuenta de la actuación de la policía y siempre tenemos la obligación de respetar los derechos humanos incluso de los detenidos, incluso de las personas que encontramos dentro de los predios eso no hay ninguna duda que así va a ser estuve informado de la versión de lo que a lo que te refieres decirte que no hay ninguna represión aplicar el estado de derecho hacer cumplir la ley no es ningún acto de represión Fiscal, entre los detenidos ya están los líderes y en su caso ya hay órdenes de aprehensión en contra de ellos tengo entendido que ahorita en esta última acción operativa de Rosabala hay un líder detenido que cuenta con una orden de aprehensión vigente la cual será ejecutada de manera inmediata y en los demás, las demás personas que encabezan o que lideran algunas organizaciones estamos revisando las carpetas de investigación y los archivos de órdenes de aprehensión porque también tenemos que ser firmes en la ejecución de órdenes de aprehensión Fiscal, ¿qué pasa con las personas que son desalojadas? ¿Ellas qué proceden? Bueno, ellos, digo, los detenidos tienen que seguir un proceso tienen que hacer una investigación y en su caso si se encuentran los datos de pruebas suficientes serán judicializados y llevados ante un juez de control y de vinculación las otras personas que en su momento estaban en los predios que abandonaron de manera voluntaria la posesión ellos se van a sus familiares hablamos con el presidente municipal él incluso ofreció establecer un albergue si fuera necesario entonces creo que ahí la parte de posesión civil la parte de la colaboración del municipio para efectos de poder brindar un apoyo humanitario a algunas personas o familias que estén saliendo del predio de manera voluntaria pues está abriendo la posibilidad de que el municipio pueda aperturar algún refugio temporal en el municipio ¿Cuándo podrían regresar los propietarios a estos predios que han sido recuperados? ¿Cuándo podrían regresar los propietarios? en este momento estamos ya entregando física y jurídicamente los predios a los legítimos propietarios tengo entendido que ahorita van 70 propietarios que han sido llamados a través del ayuntamiento municipal de Riozábal y otros que han sido también víctimas que radican acá en Tuca Gutiérrez están llegando en estos momentos allá en el predio desalojado y están siendo física y jurídicamente estudiando el goce de sus derechos Fiscal, el día de ayer en rueda de prensa integrantes del Mocri dijeron que tienen 12 mil hectáreas en posesión aquí en el estado de Chiaco ¿Usted tiene conocimiento de ese dato? Exactamente, tengo información de 7 mil de las 71 carpetas que te comento ¿por qué? porque son las que hay denuncias quizá lo que tú refieres o lo que ellos mismos refieren han sido algunos otros predios que no han denunciado entonces si alguna persona, algún ciudadano ha sido víctima de despojo pues acá queda la fiscalía, si está aquí en Tuca, pues aquí la fiscalía central si estuviera en alguna región del estado que vaya a la fiscalía de distrito a interponer su denuncia, porque realmente algunos quizá no han sido denunciados Es decir, estos operativos no paran acá, van a seguir, van a continuar Vamos a continuar, tenemos que ser, como lo repito, un gobierno responsable somos un gobierno que debe estar siempre velando por los intereses de la ciudadanía por los derechos de la ciudadanía, siempre del lado del pueblo y creo que cumplir la ley es una responsabilidad muy importante para este gobierno de igual forma se van a actuar las invasiones de las áreas naturales protegidas por ejemplo el cañón, agua azul, la selva, van a actuar de la misma forma fiscal estamos, como lo dije al inicio, en una mesa de coordinación donde estamos gobierno federal, estatal y municipal ahí representados lo que tu planteas la pregunta es un tema federal, a través de la CONAN es la responsable directa de presentar las denuncias, creo que si hay denuncias hay denuncias de invasiones en algunas reservas del cañón del sumidero y algunas otras de la región del estado, se están también analizando para poder hacer alguna acción operativa en un parque nacional ¿no? si, en el que el cañón del sumidero tenemos varias denuncias de años atrás y ahí está a través de la Fiscalía General de la República y las áreas federales analizando también algún plan operativo en lo que también el estado va a participar de manera coadyuvante muchas gracias a todos muchas gracias